pulsa un botón así era literal que pulsas un botón le daba a la derecha y ya está subtítulos y idioma de textos idioma de sonido hostia en chino mandarín o en inglés pues en inglés ajuste pues se me vale dificultad discípulo estudiante no no da igual hola ahí van tú los ninjas vale así cojones no me empano de una hoy dios mío no me empano de una ahora si se pega muy fuerte y el círculo que hace una puta mierda la x nada esto hace como cámara lenta así esquivo y si le doy le dejo pulso al L1 y algo así esquivo para todos lados vale dios que movida ya verás creo que no me empano de lo que he hecho tu puta madre ven que no voy a tomar vale Madre mía, la paliza Que le estoy pegando a los estudiantes La paliza que le estoy pegando a los estudiantes Madre La abusadora No sé si saber para qué es ¿Pero quién coño soy? Vale, por aquí nada Acelerar No creo que haya muchas cosas que hacer Eh, ¿qué coño he hecho? Madre mía Aquí había una botella que podía coger Vale, esto... Vale, vale Oh no Ah, tiene el aguante de vida como si... Uy, el aguante de vida El aguante como si fuese el Sekiro Chulo, chulo Bueno, pues acelero, ¿no? ¿Dónde está? No me dices nada, perro Oh, nada, yo sigo para adelante Madre mía Madre mía, qué vieja tú Madre mía, qué vieja tú Madre mía, el careto que tiene el de la derecha tú You know why I'm here, don't you? Just step aside You were a mistake Siempre ha acabado pasando lo mismo Kung Fu Panda Eh, muchas veces Es que no se me ocurre ninguna ahora mismo Solo esa Vale, entonces yo soy el malo, ¿no? Madre mía, es que no me empano ¿Cómo? Loco Eh Hostia, cuesta la hostia, ¿eh? Vaya paradón Joder, con el viejales, tú Hostia Hostia Mira cómo bloqueo, como Dios Lo que hace el Sekiro A suelo Ala, lo mató Pedazo de ojos, tú Show yourself El viejo gran maestro Soy un chico, coño ¿Dónde está el bocata? Vamos, que lo va a matar A la mierda el niño Vale, se acabó el juego Ya está Ha sido guapísimo Claro, y ahora es un poco más mayor Padre Uy, qué mala hostia Qué mala hostia la ha entrado Al botánico Al botánico Hostia, qué guapo, tú El inicio de este El luchador ¿Has visto eso? Cómo me va a molar esto Cómo me va a molar esto La artista No, no, no No, no ¡Uff! Va a costar. Ahora me estoy dando cuenta que va a costar un huevo. ¡Laceo! A ver. ¡Uff! Va a ser chungo de cojones. Va a ser chungo de cojones. ¡Qué mal, qué mal! Ya verás que me lo voy a pasar. ¡Nos! ¡Nos! ¡Oh, la policía! ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Vale! ¡Uff! ¡Uh! La verdad es que se ve de puta madre. ¿Qué es esto? Fotos. Me cortó la garganta aquella noche. Es el primer duro de mi lista. Está metiendo en una banda donde trabaja como botánico. Nunca sale de ese almacén. Bueno. No. Das investigation que choquee tú. Bueno. Y todo esto me da pereza leerlo, eh. Árbol de habilidad. Me cago en. Me cago en. ¡Uff! Escribir, bloqueo, evitar. Vale. Esto ya es lo que acabo de hacer, ¿no? ¡Uff! ¡Uy! Que le puedo poner distintas cosillas. Le pongo como Batman. He visto un vídeo de Batman, tío. Que le han puesto el traje de Batman aquí. Y queda guapísimo. Vale. Y ahora yo veo que tengo que hacer. Que tengo que ir aquí. Vale. Es el primero. A ver, a ver. Pero. ¿Yo dónde? ¿Qué hago yo ahora, loco? Gracias a tu padre, coño. Ah, vale. Aquí. Vale, vale. ¿Qué es aquí? Vamos a darle el tirado. No, toma pa' el culo. Vamos a prepararnos mentalmente. Ya está preparado, bostezando. Anda que me preparo yo de puta madre. Vamos, coño, que necesito ya. Tengo ganas de pegarme. Vamos. Se ve de puta madre. Qué guapo. Vamos a ver del tirón, tú. Joder, vaya manera de bloquearlo. Por aquí. Venga. Me he equivocado. ¿Qué tal coño? Ay, me he equivocado. Son los dos primeros ejemplos enemigos Me cago en Dios Me voy a cagar No, a ver que están con cosas turbias por aquí Han dicho Nota de hermanos calavera Vale, vale, vale Vale, subo, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Dios, un previo aviso Aquí nos avisa Siguiente Junkies No creo que serán un problema Junkies ¡Pastillero! Oye, despierta, loco No, pues duérmete, tío Ah, que por aquí se... ¡Joder! Claro, esto ya lleva ahí una apuestada Vale, pues más arriba Un, dos, un, dos, un, dos Buenos días La verdad es que estoy un poco tramposo, ¿no? Con una botella Buenos días Vamos a hacerlo bien con este Bueno, bien Y que me pego una paliza, claro Solo necesito coger... Ah, vale Mantén para acelerar ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Ferrani! Joder Por colando a mi hija de puta ¡Junkie! ¡Ay! Se me ha olvidado Dios Es que se me olvida Se me olvida, tío Hay tantas cosas, tú Que se me olvida todo ¡Hostia! ¡Qué pilapeña! ¡Ah, tío, primero la frente ¡Ah, tío, primero la frente! ¡Ah, tío, primero la frente! ¡Eh, no te pases, eh! Ni media Ni media te pases Me llevo la barra tubo ¡Ah, tío, primero la frente! ¡Hostia! ¡Uf, este estaba potentillo, el hijo de puta! Vale, ¿ya dónde voy? Joder, vaya sitio, chaval ¡Qué asco! ¿A dónde coño estoy yendo? Bueno, da igual ¡Ay! ¡Para no! ¡De Ankara Messi! ¡Ankara Messi! ¡Ankara Messi! ¡Uf! ¡Hijo, qué puñetazo! A ver, ¿en verdad podría rendirme, no? Es que... Porque es que es el primer nivel Me voy a rendir Reiniciar este nivel Porque es que seguir en... No, no, no Voy a reiniciar Me hago otra vez el nivel entero Que no es nada Lo único que he estado más ocupado A mirar cosas Ahora voy a piñón Cago en Dios Que hostia me ha dado la tía Es que tantos controles, tío Te vuelve loco Te vuelve loco tantos controles Dale ahí Entonces, para la gente que ha jugado al Devil May Cry, tío Que se sabe de los putos controles Que maneja el joystick como si fuese... Iba a decirse un abo, pero sí Al que tenga, claro Que está por ahí ¡Bichu! ¡Bichu! ¡Junkey! ¡Vamos, entra! ¡Vámonos! ¡Da el tirón! Que no me acuerdo casi nada de los controles, tío ¡Ay! ¡Se me hace muy chungo! Voy a lo seguro Bueno, sí, de uno, sí me acuerdo De ese Y no le he dado Y de ese ¡Jajaja! ¡Mira! Toma, mira Toma, para ti ¿Por qué no? ¡Hostia, el morro! ¡Epa! ¿Y esto qué es? Tengo la morada Luego lo veo Esto, esto es lo mío Este pasillo me gusta ¡Venga, abre! ¿Has visto ese esquíbe? ¿Y ese? ¡Esta me gusta! Resucita, resucita ¡Que la den por el culo! ¡Hala, ya tengo 21 años! Bueno, dos menos de los que tengo yo ahora Meta el suelo, anda ¿Para dónde voy? ¿Para allá? No, para allá Vale, hop Vale Para adelante Todo para adelante No me tengo más por estar aquí ¡Hasta, coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, cocción! ¡Dios! Me pone cachonto, tú ¡He en ¡Averree, a-a-a-re! A barrer, a barrer Cuidado que pasó A barrer, a barrer Oye Eso ya es pasarse Eso, coge la barra Y recupero Uh, que bien Ah, que mal Toma Dios, que lagazo Ufa, me ha costado Me estoy acercando Soy Batman Uy, que guapo sería tener el traje de Batman aquí ¡Ja, ja! Eso ya lo voy a... Ufa Aumenta las luces al eliminar Ah, pero esto lo puedo hacer sin tener que... Mola Mola mucho Vale, bueno Voy a mirar algo Ah, no, que no lo puedo mirar Eso es el cabezón Solo he podido mirarlo una vez Es como, si te arrepientes no vas a volver Venga, hombre Ay Buah, vaya conta Buah, vaya conta Buah, vaya conta Buah, buenísimo Hostia 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 Eh, ¿qué? Por Dios Que no haya minions Mira Me cago ya Pues bastante bien Pues bastante bien La verdad Vale Joder, qué complicación, chaval Uf, cómo complica Billetes No los voy a investigar porque ya sé qué es lo que son Ah, vale El ascensor Ah, no El ascensor Ah, pues sí El ascensor Venga, darme una escoba O una tubería O algo Ay, coño Dios, qué patadón Vaya gapo Que chao, tú Tía, qué pila peña Por sorpresa Que soy de Adasouls, hijo de puta Oh Lo que no sé es dónde está mi vida Yo creo que está desde la cámara Bueno, mejor no verla Que soy de Adasouls, cabrón Mi barra Que yo los parries En el zekiro Los clavos, cabrón Fóllate de club Los parries Los clavos, cabrón El zekiro es lo mío Ven aquí, hombre Uno menos ¡Oh, shit! ¡Maca! ¡Hudiputa! Manojo de llave Será más fácil moverse por el almacén Pues hombre, claramente Vale A ver Espera un momento Edad 21 Uf, esto no lo entiendo Vale Vale, no Ay, coño Qué liada No lo entendía, tío Vale, para acá Aquí me va a atacar A ver Aquí me va a atacar Hustia, cómo se va a liar aquí Almost there Need to get through that door Come on, quicker We have a city to deliver to Boss wants everything shipped out of here today Dime Move it, move it Pega mientras está vinando para el otro lado Venga, anda a venir Ah, que no me habéis visto Se ha matado Paco ¿Qué dices tú, puto loco? Oh, que putada Momento, momento Momento Me estoy volviendo loco Toma, que escribe Y dice de puta Coño, me equivoqué Mira, yo no me voy a equivocar más Ah, chaval Ah, que perro Vale Vale Que cagadita Vale, todavía tengo más Para desbloquear Resucita, resucita Venga Te lo sacarle Venga Ancho 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 Eh, loco Joder Su puta madre Darme un bate, darme algo, porfa Darme algo que no voy a vivir Si no... No voy a sobrevivir Darme algo, por el amor de Dios Vale, una barra tubo Mejor Que esa palito de los cojones Esa, ¿sabes? Me cago en Dios, menos mal que lo he cogido Bueno, ya te digo Me da igual Hostia, que patada, Lu Uy, que puñetado, que patada Ya tengo 23 Joder, ya tengo mis años Es que no me acuerdo como se esquiva ¿Por qué los putos japoneses Tienen que tener siempre a un corto de guardaespaldas? Casi me hago todo, tú Vamos, suponiendo que esto es marihuana Esto es hierba Sí, lo más seguro es que sea hierba Vale, pues nada, ya tengo 23 años Dos muertes, bueno, no está mal La zona ocupa A ver Aumenta la recuperación de concentración tras lograr evitar o desviar Ganancia de equilibrio Aumenta la ganancia de equilibrio al esquivar con éxito Impacto del desvío Aumenta el impacto de desvío en el que... Vale, a ver, ¿y esto? Reservo de concentración Añado de media barra de concentración Vuelta para arriba Que no me vendáis la hierba en mi sitio Una llave de una de las habitaciones del santuario Cerrado Vale, vamos a ver Si está cerrado Vale, no Eso no funciona Ah, vale, coño, por aquí Joder, ¿qué pilas de plantas tienen aquí metidas, tú? ¿Qué cojones es el botánico de los...? Ah, claro Es el botánico Pero tiene una de plantas aquí Anda, ¿qué va? ¿Qué dices? ¿Qué estoy jugando contra Hashirama, el de Naruto? El perro que me cortó el cuello Mírale, ahí viene Qué mal Qué mal Qué mal Vale 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 Canelita Lo que fumo esta gente Cabrón No es justo ¿Dónde vas? Bueno, lo digo yo que no es justo Sabes que cada vez que muero me subo un año Pero sigo vivo Vale Vale, cero muertes Buah, qué buena Ya ¡Vamos, hombre! ¡Actívate, papi! ¡Oh! Ha volado, tío Yo me he esquivado y el hijo de puta me ha seguido ¡Hala, ya tengo 24! ¡Ven, cabrón, ven! ¡Me las vas a devolver! ¡Eh! ¡Qué perro! ¡Eh! ¡Tengo más miedo! ¡Eh! ¡Dos más! ¡Ay, me cago en mis muertos! ¡Coño, muérete pesado! Primer nivel, 26 años Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Primer nivel, 26 años ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! Matará ya Perdará ya Aquí ya te cuenta uno de los dos finales Bueno, los dos Bueno, bueno, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Club Voy a hacer el del club Voy a hacer el del club Y acabé Dios, qué gustazo me ha dado eso, chaval De toda la tensión que tenía en las manos Que me emociono Me pongo a hacer así Como si estuviese loco ¡Ay, Dios mío! ¡Dale el tirón! No me diste ni miedo a Cristian Ah, perdón He pegado a un inocente Para ti también, hombre Tú ya no son tan blandengues Tú ya están Metidos por venas Voy a echar con sangre Voy a echar con sangre, tú ¡Ay, coño! Que no le veo Qué mal sitio para pelear A la mierda Si este juego es de jugarle varias veces tú Como runs A ver ¿Quién es malo y quién no es bueno? ¡Tú eres malo! ¡Poshie! ¡Tú eres malo y quién no es bueno! Que te digo que vengo del Sekiro ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Sekiro, Dark Souls, todo Plopport Aquí abajo vienes A ver, taconcitos ¡Uy! ¡Coño! Vale, vale, taconcitos Ya está, ya está Ya está Al DJ le puedo reventar Voy a subirme la vida entera Tío Quiero toda mi vida Madre mía ¿Pero qué os ha pasado? ¡Chao! Simplemente me encanta Las hostias que puedes llegar a meter Y si le pide por sorpresa Le pasa eso Pero como a este No le apetece Toma, mira Te lo cojo Antes de nada A ver, relaja Sus A ver Es que me estoy poniendo nervioso Me pongo nervioso Espera, que este no es malo Ese sí mola 27 Si es que estaba al medio muerto Si es que estaba al medio muerto Si es que estaba al medio muerto Revolveme esa Esa muerte Cabrón Y este no se ha empanado Me va por ti primero Que veo que este es el malete Toma Botellazos Me encanta Me encanta, tío ¿Ese es el hijoputo Que mató a mi pai? Hostia, perdón Que eras inocente Hostia, no, no ¡No! 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 ¡Lo he pillado! ¡Pues venga, tira monstras pa'l suelo! ¡Me cago en! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡He esquivado! ¡He esquivado! ¡Bueno, igual es porque me sudan mucho las manos! ¡A ver quién toca! ¡La puerta cerrada! ¡Toma, cerrada! ¡Toma, cerrada! ¡No! ¿Es tu mejor movimiento? Perdóname, señorita. Perdóname, señorita. Perdóname, señorita. Perdóname. ¡No! ¡Hostia! ¡Que casi! ¡Uff! ¡Uff! ¡No me ha gustado, eh! ¡No me gusta como tornar esto! ¡Oh! ¡El RU! ¡Uh! ¡Mola, mola! ¡Mola, mola! ¡Hostia! ¡Para abajo, no! ¡No! 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 ¡Toma, tío! ¡No! 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 Joder, puta Joder, tenía que haberle Pues tendrá que ser el primero el gordito Si vuelvo a intentar hacer el nivel ¿Me devuelven mis años? No, no 33, tío 33 putos años Mejor de puta El puto tío de los cojones ¿Qué está, coño? ¿Qué? ¿Qué? a ver yo donde coño estoy mierda se me ha ido la pinza y ya no sé de donde estoy este es un capazo no 35 años tío casi 40 con tu puta madre vale Dios mío moja moja sopapo no ya es que se me está yendo la fuerza por la puta boca tío lo desbloqueo uff 40 tacos casi tío con lo bien que había empezado no con lo bien que había empezado tío me cago en mi puta madre 37 tacos es que ya tengo hasta ganas en la puta en la puta nunca ya tengo ganas jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Oh, man! ¡Oh, shit! ¡Any regrets now? ¡Oh, man! ¡No es tan difícil, después de todo! ¡Mal, tío, mal! ¡Me estoy poniendo ya muy tenso, tío! ¡Joder! ¡40 tacos, tío! ¡Aguien, Dios! ¡No me empano de una! ¡Vamos, wake up! ¡40 tacos, tío! ¡44! ¡44 tacos, tío! ¡Qué mal, qué mal! ¡43! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué viejo estoy ya! ¡Ay, la Virgen, con lo bien que empecé, tío! ¡Es que al final se me desmorona todo! ¡Bueno, un tío con un palo! ¡Que recoja mi arma! ¡Me encantao! ¡No te dejo ni hablar! ¡No te dejo ni hablar! ¡Vamos, me quito una otra vez! ¡Otra vida que otro año, ¿no? ¡Dios mío! ¡Me han drogado! ¿Qué está pasando? ¿Qué pone ahí? ¡Que no me sé chino! ¡Diego japonés! ¡Perdón! ¡No es por discriminar! Bueno, definitivamente me han drogado. Os tiro para adelante como los de Alicante, ¿eh? A tomar por culo. ¡Joder! A ver, que tengo 40 atacos, pero... ¡Toma! ¡Olé! ¡Madre mía! Aquí se reparten hostias como panes. A ver, normal que sea 9.000, tío. He muerto pila veces. Y ahora lo que toca también. ¡Uy, no! ¡Joder! ¡Vaya pinta que tiene ese, chaval! ¿Vaya pinta que tiene ese? ¿Y qué? Mis brazos son tus. ¡Ahh! ¡Vaya! ¡Me reconozco ese uniforme! ¡Eso representa una escuela para los fracos y pobres! Como esto es una pelea de chicos A ver, déjame un momento Es que es muy injusto, tío Ay, Dios mío Qué mal, qué mal Qué mal, tío, que voy a hacer 50 ¡Suscríbete al canal! No puedo, tío, voy a morir Me voy a matar Es que tengo muchos años ya, tío Tengo 51, chaval Vale, yo creo que hasta aquí llega la primera Tío, 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 tío Tío, 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 tío No puedo, tío. Necesito morir. Tengo que volver a hacerla, tío. Es que de aquí no voy a pasar, tío. Estoy viejísimo, tengo... Es que ya... Estoy más viejo, tú. Estoy para cogerme el coñac y sentarme la barra a un bar. Mira qué cara, chaval. Es que me cabe, tío. Es muy, muy, muy viejo, tío. Me tienen que dar ya el whisky y ponerme la barra. Es que ya no puedo, tío. Quiero que se termine. Quiero morir. Quiero morir para ya terminarlo. Voy a intentar pegarme con él y levantarlo, pero no lo creo. Vamos. Quiero. Quiero, para. Quiero, para. Quiero... Nadames. Quiero. Quiero. Quiero, para. Nada, vuelvo a estar muerto No puedo, tío Quiero morir, quiero morir Quiero morir, tú, a los 70 morí, ¿no? Ya, digo yo Sí, a viejo yo Pero bueno, así voy aprendiendo más, ¿no? Joder, me morí otra vez Es que ya no sabía qué estaba haciendo, tío Vejez, me morí Estoy muerto ya Ya, de esta ya no paso 74 tacos Exacto Fin del juego, tío Dejarme salir ya Quiero... Es que no necesito volver a empezar, tío No... Es que qué pila de año, chavales Que me cago en la puta De vuelta en el Google ¿Qué es eso, tío? Es que son... Es que es chungo, chungo Vale, aquí vuelvo a tener... A ser joven, joven, ¿no? ¿O cuántos años tengo aquí? ¿Cuántos años tengo yo ahora aquí? 21 Es que no lo veo Es que no sé si... Espera un momento, ¿eh? No sé si está debajo de mi cámara Sí, 26 años tengo aquí Vale Vale, 26 años nos da mal Lo bueno sería no morir en la siguiente En el club Bueno, y en todas las demás O no, pero está bien Está bien Me voy a ir Luego vuelvo con otra cosa No me voy a ir Gracias.